En Corpoelec, las mujeres del área de distribución realizan su trabajo con el mayor de los compromisos. Ni Mauri Reyes es una de ellas. La inspiración por la cual estudié electricidad fue mi padre, ya que mi padre fue liniero electricista. Estar en esta empresa tan hermosa fue. Aquí nací, aquí nacieron mis hijas, conocí a mi esposo. El rol de madre de Reyes se evidencia en cada labor que realiza para garantizar un futuro mejor a sus dos hijas. Las madres tenemos el don de ser gerentes en casa, ya somos gerentes. Porque nosotros decimos cuál va a ser el menú del día, cómo vamos a vestir nuestros hijos, cómo los vamos a peinar. Es gratificante sentirse que uno pasa por un sitio con tus hijos y dice, mamá, mira, la línea tiene algo que él estaba rozando, y a mi hija es electricista. Eso es algo gratificante porque con solo verme, escucharme, he aprendido, le he enseñado algo muy importante. Por eso que las madres somos fuentes de energía. Nosotros generamos vida, transmitimos alegría, distribuimos amor, gozo y mil bendiciones. A todas las madres del sector eléctrico nacional, les deseamos un feliz día.